No pude no, decirle que no, no pude no Yo no te estaba buscando ver Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Fue una metida y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Que le gusta yo Que conmigo quiere tener relaciones Y le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, ay Dios mío, qué rico, ay Dios mío Y conmigo quiere tener relaciones Y conmigo quiere tener relaciones Ay Dios mío, qué rico, 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 ay Dios mío, qué rico Decirle que no, no pude no, decirle que no, no, ay Dios mío que rico Dios mío Aquí está el padre Humildes y de barrio, pa' que respete Viviré el chico Viviré el chico